bien que tal amigos como están bienvenidos una vez más a un vídeo acá en el canal hoy te voy a enseñar cómo puedes solicitar la impresión de tus notas de crédito a través de tu clave sol así que vamos a empezar bien para que tú puedas hacer este trámite tienes que estar al día con la información de tu correo electrónico y celular tienen que estar vigentes tienen que estar actualizados ok si no lo has hecho entonces te va a salir un error también en el caso buses libros electrónicos vas a tener que tenerlos al día la presentación de todos porque si no también el sistema te va a bloquear y no vas a poder cumplir con la solicitud de tus comprobantes de pago así que vamos a ver una vez que hayas ingresado te vas a empresas comprobantes de pago comprobante pago físico autorización otra sesión de impresión nueva solicitud colocas el rock de la imprenta a eso también tiene que tener en cuenta tiene que tener el rock de la imprenta con que vas a trabajar ok validas si estos son los datos pues lo procesas te vas a nuevo y acabas a seleccionar uno de los establecimientos donde vas a necesitar la guía o perdón en este caso la nota de crédito no y para nuestro ejemplo es el domicilio fiscal colocas el número de serie en mi caso es uno si tú tienes varios vas a tener que colocar la cual necesites no el tipo de nota de el tipo de comprobante de pago y la cantidad no en este caso nos han pedido esta cantidad agregamos continuamos y registramos si no hay ningún tipo de problema va a empezar y ya está listo y terminado con esta solicitud así es simple así de fácil casi dos minutos hemos podido realizar esto ya sabes para cualquier duda o consulta nos puedes contactar en nuestro whatsapp y si quieres algún tipo de asesoría algún tipo de curso o algún tipo de patrocinio de nuestro vídeo solamente relacionado con temas contables también nos puedes contactar mi nombre es jonathan y ha sido un gusto nuevamente poder ayudarte con esta esta parte de la emisión de comprobantes de pago gracias y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego